saludos familia bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos hoy es mayo 23 del 2022 y el precio del bitcoin está levitando en los 29 mil dólares está en 29 mil 322 dólares rapidito aquí les quiero mostrar una área de interés que me gusta muchísimo que es esta que está aquí que es en la área de los 29 mil dólares dólares como pueden ver aquí ha tenido un soporte 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 aquí aquí bajo a los 25 mil dólares por rápidamente los el mercado que está optimista recogió rápidamente en la área de los 24 mil 25 mil dólares y lo elevó rápidamente a la área de los 29 mil dólares como pueden ver aquí pero mi gente bitcoin va a continuar bajando y les voy a mostrar el por qué yo digo esto con la historia y rápidamente vamos a comenzar estoy viendo las velas de analizando las velas semanales ok vamos a irnos al 2013 es rapidito para que vean mi teoría ok nadie sabe qué va a pasar con los precios de las criptomonedas eso nadie lo sabe pero esto es simplemente un ejercicio para yo analizar y yo me mantengo siempre tratando de analizar las cosas y aprendiendo mi gente aquí les voy a mostrar a lo que me refiero miren mi gente voy a expandir esto simplemente usted mueve el cursor aquí y comienza a expandir lo hacia arriba para que los precios se expandan ven específica este es el área que es de interés que vamos a estar ahora analizando miren esto mi gente mirenlo aquí exactamente ok miren esto vamos a utilizar esta herramienta que es la del price range boom la colocamos aquí arriba porque esta es la semana que vamos a estar analizando que fue una semana en el cual bitcoin registró un precio máximo que estuvo en lo alrededor de los mil 160 dólares aquí boom utilizamos esta herramienta y la vamos a llevar hasta el barón price hasta el precio mínimo que registró durante este ciclo que fue en él el precio mínimo que registró fue en la semana del 12 de enero del 2015 como pueden ver aquí más más o menos fue entre los 150 dólares ok aquí está esto estoy presentando esta teoría miren esto mi gente ok que representa esto esto representa que del precio máximo al precio mínimo hubo una disminución de el 86.95 por ciento que en dólares sería 1.107 dólares ok miren esto cuánto tardo esto para que sucediera aquí ponemos el date range lo colocamos en la misma semana y miren esto tardó específicamente este ciclo para que esto sucediera 413 días ok sabemos de que el precio de bitcoin se desplomó un 86.95 por ciento ok vamos aquí a movernos un poquito más al futuro y exactamente nos vamos a mover al 2017 ok y va a ser exactamente en la semana de diciembre 11 ya que les muestro para que puedan venir miren lo aquí mi gente aquí se ve muchísimo más claro y esta es la semana que estoy hablando de aquí donde dice enero no el 11 de diciembre del 2017 ok voy a ir aquí vamos a requiera price range y ese precio máximo registrado fue el de los 19 mil 19 mil vamos a ponerle 19 mil 800 dólares aquí esto es un más o menos mi gente pero para que puedan ver a lo que me refiero y el precio mínimo registrado ocurrió en diciembre pero aquí en diciembre 10 del 2018 que fue este que está aquí mírenlo aquí mi gente boom y que ha ocurrido de nuevo bitcoin el precio de bitcoin cayó se desplomó un 84.45 por ciento que en dólares eso equivale que bajo 16 mil 739 dólares mi gente y miren vamos a darle aquí ahora vamos a utilizar el date range para ver cuánto tardó este ciclo este ciclo tardo exactamente 364 días ahora vamos a ir a nuestra realidad mi gente y aplicando esta teoría que estoy compartiendo con ustedes mi gente simplemente aplicando esta teoría estamos suponiendo de que aparentemente el precio máximo registrado de bitcoin fue este de aquí de los 69 mil dólares no sabemos aquí puede surgir un big shape como se le llama una a veces se me olvidó el español mi gente disculpen dios mío una forma b que quiere decir que bajó aquí así pero de repentinamente puede subir esto se le llama un big shape pero yo lo dudo yo creo que bitcoin va a continuar bajando porque porque aún no hay regulación en el mercado cristo gráfico como les he explicado en otros vídeos se encuentra secuestrado por los reguladores por los legisladores que aún no están creando regulaciones para que el mercado pueda recibir ese flujo de dinero de inversiones soberanas como siempre les hablo que son fondos soberanos que básicamente tienen dentro de sus portafolios billones y billones de dólares para invertir mi gente pero la ley como no existe regulación no pueden invertir esa es parte de este mundo de las inversiones pero miren esto mi gente si hacemos aplicamos lo que les acabo de mostrar la y decimos de que este fue el precio máximo registrado de los 69 mil dólares y aplicamos aunque sea miren esto mi gente tranquilos y aplicamos un 80 por ciento porque si notan el primero la primera bajada fue de 86 la próxima bajada fue de 84 pues vamos a aplicar un 80 por ciento a pensar de que bitcoin va a bajar un 80 por ciento y es exactamente aquí vamos a ponerla aquí obviamente no va a poner no lo voy a poder hacer tan exacto pero vamos a ponerlo aquí mi gente oh my god bitcoin puede llegar aquí como nos ve como lo vemos bitcoin puede llegar a los 13 mil dólares si la historia se repite y si utilizamos esta herramienta del date range y decimos de que hacemos esa misma medida en días a ver cuántos días yo creo que esto puede suceder vamos a bajarlo en vez de los de los 365 vamos a pensar de que esto pase en los en 300 días que baje pero rápidamente se componga vamos a pensar esto este es el escenario que les estoy brindando obviamente esto puede suceder y no puede suceder lo que hay para esas personas que se agitan y se ponen nerviositos rápido en la área de los comentarios pues qué tal de 300 días eso quiere decir que eso el precio de bitcoin puede bajar aquí como pueden ver en septiembre 5 en varios meses puede alcanzar este precio de aquí y si baja los 13 mil dólares mi gente yo estoy comprando all day long mi gente ok so si esta teoría sucede si la historia vuelve y se repite por eso lo lleve a la historia lo lleve a dos ciclos que sucedió esto esto es posible mi gente bitcoin puede bajar a los 13 mil dólares basado en la historia que les acabo de mostrar mi gente que ustedes piensan de este análisis mente yo considero de que si puede suceder voy a tratar de hacer algo aquí rapidito y si puede suceder miren esto mi gente voy a llevarlo un poquito más allá vamos a utilizar vamos a utilizar esta misma ok y la vamos a extender hasta aquí vamos a decir esto esto es un área de interés que yo veo para mí ok puede suceder mi gente todo es posible esto es un área de interés para mí aquí vemos en la resistencia del soporte y aquí vemos que hubo una resistencia pero bajo otra resistencia y bajo mi gente esto es posible mi gente bitcoin puede alcanzar los 13 mil dólares dólares mi gente que ustedes opinan de este humilde análisis déjeme saber su opinión en el área de los comentarios muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace éxitos y peace